Esa noche, para la banda que es buena, que yo dame Dios, a San Nuevo Ayer, siempre con ballesteros, esta noche, para las barrochas de la luna americana, un saludo, ánimo, échale con un saludo, la banda que es buena, y los daño Dios, aquí en Nueva York, de la luna americana, un saludo, échale, suave, suave, baila, goza, échale, échale bonito. ¡Ale, por favor, ya! Te estás quedando, güey, no te rompen los popos, güey, ponle, que se te castigue, échale, oye, qué bonito. Vamos, saludos, la familia Quillard, y la familia Hernández, un saludo, toda la familia Hernández, manos arriba, suba el video hasta Nueva York, échale. ¡Ale, por favor, ya, por favor! ¡Ale, por favor, ya, por favor! ¡Ale, por favor, ya, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Ale, por favor! ¡Solvié!